La investigación que realiza el órgano de inspección del Poder Judicial en contra del juez de distrito, Ricardo Irán Barbosa Lanís, halló 5.7 millones de pesos injustificados en una cuenta de él y otra de su esposa. Con esto, tanto Barbosa Lanís como el otro juez de distrito investigado, Luis Armando Jerezano Treviño, tienen depósitos de recursos de procedencia desconocida. Fuentes del Poder Judicial confirmaron que con esto, hoy el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal podría iniciar un procedimiento disciplinario contra Barbosa Lanís. Según la investigación, se descubrieron depósitos bancarios en cuentas de sus familiares, de los cuales se desconoce el origen del dinero, por 5 millones 123 mil pesos. Además, en cuentas personales de Barbosa Lanís, el órgano de disciplina del Consejo de la Judicatura, que no corresponden a las percepciones de su encargo como juez de distrito. Pero un agravante más a estos casi 6 millones de pesos injustificar por el juzgador sería el que Barbosa Lanís incurrió en mentiras a la hora de presentar, como todo profesional en su encargo, las modificaciones de sus declaraciones patrimoniales ante el Poder Judicial. Esto significa que no solo tuvo ingresos sin justificar, sino que además los ocultó.